Periodista, escritor, presentador en uno de los programas de más éxito de la televisión nacional y además uno de los cuerpos más perfectos que se recuerdan en este programa. Señoras y señores, un escritor de raza, Maxi Huerta. ¿Has dicho cuerpo? ¿Has dicho cuerpo? ¡Qué valor! ¡Dime que no, dime que no! ¡Dime que no, dime que no! ¡Mira cómo está! ¡Está apretado, hombre! ¡Apretado, hombre! ¡No respiro hasta que acabe la noche! ¡Ah, vale, vale! ¡No respiro! ¡Bienvenido a lo primero! Él no quiere aplausos, pero a mí me sientan de bien como el jabón. Claro que sí, no, a mí me encantan los aplausos, pero es que no quiero que se me cansen porque hay que empezar a aplaudir ya a las criaturas que están allá. ¿Puedo medirme con el más pequeño? Sí, sí, puedes hacerlo. Es que no sé si es Raúl o Carrito. Es una cosa de la tele. Al natural parece más grande, pero aquí... A ver, ¿tú eres el más pequeño? Sí. Baja tú también y ponernos a su vera. A ver, ponte tú ahí. Hola. A ver, yo creo que a Raúl le parecen gigantes. Ahí me decían gafitas, gordito y más cosas. O sea que en el colegio se dice... Pero deberían dejar... ¿Todavía continúan diciéndolo? Sí, 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 sí. Y siempre hay un profesor que... Pues sabes que el chulito que lo dice al final nunca llega a nada. Con lo cual, que no te digan nada. Así que es lo primero que haces cuando te levantas. Que se pueda contar. Que se pueda contar. Raúl, como tú, ir a mear. Ir al baño. Ir al baño, lógico. Yo lo primero. A ver, ¿por qué él dice que lo primero que haces... Yo lo primero que hago luego es lavarme los dientes y vestirme rápido, 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 porque madrugo un montón. ¿A qué hora te levantas? A las seis y veinte. Soy de Buñol, que allí nos tiramos tomates. No sé si lo habéis visto por la tele. Lo habéis visto cuando toda la población se... Debeis hacerle un día aquí en el plató y fastidiarlo tú. Exactamente. Tú como jefa, Carmen, tú pregonera. Y empiezas con él. Ese día lo invitamos, el día de la... Todo por él. Y ahí te desahogas en la tomatina. No te lo puedo imaginar. Te quedas nuevo. Te quedas nuevo y sale. Lo único que escuete mucho. El tomate pica muchísimo en los ojos. Pues te queda una piel buenísima. Mira, que no parezco yo de... No, 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 eso es de tomatazo. Mira, mira, mira. Hacía redacciones y todo y en mi... En mi buró de casa escribiendo y siempre escribía. Siempre, siempre, siempre estaba escribiendo y leyendo mucho. Leía los cuentos de pequeño que me regalaban. Y siempre empecé a escribir muy pronto, mucho. Novelas ya más tarde. Ya más tarde. A la edad de Juan. Que te puedes equivocar y que puedes corregirte. Y en la novela, en la noche soñada, hablan de volver a empezar en otro lugar, con otro amor, en otra ciudad, de poder volver a sentirse vivo. Y se debe. Y se debe incluso. Muy bien. Yo soy más de los que piensan en las cosas buenas. Lo malo es tengo muy... Yo solo retengo líquidos. Lo demás se me olvida. No tengo memoria para las cosas malas. De verdad, te lo juro, Alejandro. Muy inteligente, tomar nota. Me gusta mucho pensar solo en las cosas buenas y en pedir deseos buenos. Y la novela empieza... Un chaval que quiere pedir deseos y cambiar la vida de toda su familia y hacer a su familia una familia feliz. Y yo soy de esos. Me gusta saltar las olas. Ya has visto los tatuajes. Me gusta... Muy marinero. Muy marinero todo. De hecho, lo mejor del mundo es la playa. ¿O no? Ah, digo, mira que tengo miedo que me lo pregunten. Estoy enamorado de mi perra Leo. Leo, mi perra, quiero mucho a mi perra Leo. Y me quiere mucho y nos queremos mucho. Eso es que sí, eso es que no se atreve a decirlo. Es que... ¡Ahí tenemos a Leo! ¿Sabes? ¡Mira, mira! ¡Ah, mira, mira! Esa foto es cuando me voy, que me mira con una cara... Mira a Leo. ¿Qué te parece mi perra? ¿Os gusta Leo o no? Es para enamorarse, Carlitos. La cogí de la calle y que le iban a... Estaba en un contenedor y me la llevé. Pero yo me enamoro de vez en cuando y cuando me enamoro creo que es para siempre aunque me dure el fin de semana, ¿eh? Sí, un clásico. ¿Es un clásico? Sí, te puede decir. ¿Tienes un amigo que... ¿Te puedo preguntar yo a ti? Sí, sí. ¿Tienes algún mejor amigo que le pasa lo que a mí? No, en general pasa mucho. La intención puede ser eterna y luego a lo mejor que se agote antes. Pero, ¿y el rato de medio? Oye, ¿y el rato que tienes el teléfono en la agenda del móvil dices... que se ilumina, que se ilumina? ¡Ay, que suena! Sí que me acuerdo y mejor que no me acordara. Pero... Porque... No te creas... Hay mucho mito del primer beso. No te creas que el primer beso... Que levante la mano. Te hacía ojitos, ¿eh? Te hacía ojitos. Siempre he ido a misa con mi abuela Irene y rayaba en el banco mi nombre. Lo digo porque se mantendrá todavía en el banco de la iglesia. ¿Hiciste la primera comunión? He hecho todas las cosas y el bautizo lo hice dos veces porque perdieron el papel y cuando lo tuve que necesitar del bautismo creo que me tuvieron que bautizar ya cuando ya tenía barba y presentaba informativos. Me tuvieron... Y aparezco yo en la hoja de bautismo con niños de... Vamos. Qué cosas pasan, ¿eh? Sí, yo he hecho todo. Menos casarme. Siempre hay que ser un poco malo. Siempre hay que ser un poquito. Si no, no te diviertes. Hay que divertirse. Eso es el mejor. O no.